¡Así la alegría! ¡Así el pueblo de esta voz se festeja! ¡Un abrazo! ¡Nos equipos estamos ahí a través de todo el mundo! ¡A través de todo el mundo! ¡Felicidades! ¡Esto es un momento por primer campeón en su 7! ¡El equipo de Omar! ¡Que la vuelta llegó a dar! ¡Omar! 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 ¡Felicitaciones! ¡El equipo de Omar que la vuelta llegó a dar! ¡Cuántos sacrificios! ¡A ver! ¡Te dejo sacar la foto después! ¡Dale, dale! ¡Sacate la foto! ¡Sacate la foto! ¡Se saca la foto! ¡Sí, en frente! ¡Los fotógrafos! ¡Están a full! ¡Todos preparados! ¡Esta imagen también! ¡Que llega a todos lados! ¡Ahí va llegando otro! ¡Ahí va llegando! ¡Una más! Otro flash A ver Los pibes, los pibes De Omar Aquino La alegría, los ayudantes, los colaboradores El pueblo festeja Tamose Segunda alegría De lágrimas, festejo Cuánta emoción, cuánto salgo Ahora sí Hay que tomar Dale campeón Cuántas cosas que se te vienen a la mente Ahora no, porque ahora sí el desahogo llegó Sí, la verdad que Es un conjunto de emociones De alegría De todo un poco, porque hemos laburado Durante todo el año, desde enero que arrancamos a correr Que arrancamos despacito Sumando, tratando de llegar a este objetivo Y llegar acá y que se nos cumpla La verdad que es algo muy emocionante Bueno, invito, un plus también Así que esto queda para el resto de la vida Inolvidablemente, para todos Sí, realmente uno No se pone en la cabeza Que esto sea un invicto De que salga de esta forma Pero se fue dando Gracias al sacrificio de todos los gurises Que laburaron durante todo el año Para llegar a estar a donde están Bueno, Omar A ver, en la nueva generación De Deportivo Tavosi Me imagino que Ya más que soñar Pensás en que por ahí Se puede dar la chance De dirigir en primera Y por qué no se van estos gurises También a que demuestren Que realmente pueden defender De la mejor manera a su pueblo Pensando en otros años anteriores Cuando vos llegaste también Que era casi imposible Esta realidad que hoy se vive Mira, yo cuando me propusieron Hace 7 años Arrancar con este grupo Justamente de chicos Que tenían 7, 8 años 9 años Realmente el objetivo Era trabajar Formar buenas personas Sobre todas las cosas Y llegar al día de mañana Yo sé que estamos muy cerca De que Tavosi tenga su propio equipo Con sus propios jugadores Ese es el objetivo Y yo creo que De a poquito se está logrando Sin duda Que nunca antes se daba esto Venían todos de afuera Porque no han alcanzado Los jugadores en primera Totalmente Yo creo que Como yo le decía A ellos le planteaban En el 2011 Fuimos campeones Pero teníamos Más del 50% De jugadores Que eran de afuera Hoy gracias a Dios Estamos con una tercera Que son chicos del pueblo Y que lograron esto Yo creo que es un equipo Que va a llegar a primera Porque tiene mucho valor Tiene mucho Mucha voluntad Y tiene muchas cosas Que le van a servir al club Admirable Y desde ya A disfrutar este título Seguramente vamos a estar hablando Otro momento más tranquilo Gracias Listo Muchas gracias a vos Por estar apoyando a estos chicos Que es algo muy importante para ellos Gracias Gracias La palabra El entrenador No lo queremos comentar mucho Porque la verdad Hay muchas cosas más Para preguntar Si fuera el caso Y que él comente Pero un proceso a largo plazo Que hoy tiene sus frutos Ahí está Ahí está con la gente Ahí está El festejo de alegría Colpo Manuzzi También del técnico Se van sumando Mauro Manuzzi Para también sumar a YouTube Así están los festejo Ole 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 Ahí está Lucio Lucio de Andrés Justamente Todos Todos unidos El equipo El Pantigle Nos seguimos de esta forma Gracias por acompañarnos Gracias Las firmas Que nos acompañaron Que hicieron Sí, también Que estemos aquí De esta forma Distinta En definitiva A los relatos habituales Que hacemos Con los momentos Distinguidos Gracias Gracias a la Municipalidad De Tavoz Y gracias A la Agrícola Regional De Tavoz Y gracias A Agencia de Tómpola San Jorge Agencia de Jorge Escobar A Jimena 2.60 A Defensa Bobino También de la 2.50 Todos ellos Gracias Farmacia Sanzar También Gracias a todos Ahí estamos La de campeones La de campeones Ya se vendrá el momento De la entrega De premios Las fotos Para acá Para allá Matías Bueno Felicitaciones A ver Ya le dijimos Al técnico Cuánto soñamos Me imagino En este momento Pero cuánto Te he seguido También Hoy tenés Junto a tus compañeros Este premio Me imagino Cuántas cosas Se te cruzan la mente Pero el sacrificio También que vale la pena Si Estamos Desde que arrancamos De hecho el objetivo Y por suerte Se pudo cumplir Creo que Fue un partido muy duro Atlético La jornada Juegan muy bien Y por suerte Supimos meter Hacer nuestro juego Y por ahí Fetejando con toda la gente Vos tenés siempre frase ¿Cuál es una que decís Que se te cruza ahora? De la perseverancia De no decaer De no caer A veces cuando las cosas no salen Este grupo Son unos guerreros Lucharon Desde Carracol Campeonato Nunca se guardó nada Y acá está Lo que nos merecemos Porque merecíamos Ganar la final Y ganarla Y por suerte Estamos ganando Y estamos todos muy contentos Bueno A disfrutar Y que sea La nueva generación De Tavosi Chau Gracias Ahí está el colo Ahí se va haciendo El colo A ver banderas Y demás Le pide y todo Gracias Así está La hinchada De Tavosi Por supuesto que En un momento De no mucho Preguntas y demás Si no de alegría Así está la gente De Tavosi En este momento histórico Así lo viven Así lo disfrutan Las chicas Los niños Los señores La familia Esportivo Tavosi Esta consagración Histórica Ahí está el gran campeón Que sale por todos lados Niños tú también Nos seguís viendo Y a través de nuestro Facebook Ya en minutos Los niños Todos Un pueblo Que en este momento No quiere que se termine Ahí está El aguante De la gente Ahí seguimos viendo Nos vamos para el momento En la entrega De premios Así están todos colgados El emperado Ya vendrá La entrega El trofeo Nos vamos Hacia así A la corrida Ahí está el momento Que se termine Que se termine Dale 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 Llaman a los capitanes Le acompaño como padre Rubén Ceballos Juan Carlos Wagner La de la gente La de la liga Los abrazos Silvina Manuzzi Ya listo Como ahora el pueblo Le entrega al presidente De la liga Bueno Un señor capitán Matías Para el arte Chao De la liga Para la campaña El campeón De la Junta 17 Y queremos felicitarlo Nos mandó El consejo directivo Y un recuerdo Para un anunciador De acá Que fue de De esta voz Silvio Rojas Que este va a estar Nos estamos mirando Desde el cielo Quiero felicitarlo a todos Y que finalmente Sigan jugando así Que se merecen Haber ganado Felicito Muchas gracias Ahí está Salud Campeones Para la foto Y la copa En alto Matías Peralta El colo El chico El inferior El colón Ahora hacia arriba Quiso jugar Con el divisional Y ahí está La vuelta El título La vuelta olímpica Que seguimos así Deportivo Es historia En esta categoría Por primera vez Intana Su nombre Como campeón De la Junta 17 La menor De los domingos Ex tercera edición De fútbol Para la campaña LA DE CAMPEÓN Cada vez La DE CAMPEÓN La DE CAMPEÓN LA DE CAMPEÓN ¡Ahí da! Hay que ser Bueno Para la La DE CAMPEÓN La DE CAMPEÓN La DE CAMPEÓN La DE CAMPEÓN ¡Al campeón! ¡Al campeón! ¡Al campeón! ¡Así está la gente! ¡Así está la alegría! ¡Acá están los festejos! ¡Los campeón! ¡Los sobre 17! ¡Mariella! ¡Les felicidades, señores! ¡Vamos, Vigureza! ¡No, puta madre! ¡Vamos, Vigureza! ¡Vamos! ¡Vamos, Vigureza! ¡Vamos, Vigureza! ¡Vamos, Vigureza! ¡Cuánto trabajo hasta con las tortas fritas! ¡Miren! ¡Siguen trabajando! ¡Cuánto esfuerzo de las madres! ¡Feliciaciones! ¡Se viene! ¡Aún más! ¡A ver! ¡Así se van con la copa! ¡Los chicos también! ¿A quién les van a llevar la copa? ¡Se la van a colocar para tirarse todos seguramente! ¡En el aterrizaje! ¡Los campeones! ¡Fetejos a pleno que seguimos de tubo! ¡Los campeones! 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 ¡Los campeones!